bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad en el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de esta telenovela eternamente amándonos sin más ni menos empezamos con todos los detalles en esta telenovela la señora Imelda se ha dado la tarea de jugar a la detective e hizo algo que no debió de hacer nunca antes de empezar con todos estos detalles no olvides suscribirte es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones por supuesto para que te enteres sobre todos los detalles de esta telenovela y lo que pasará para el avance semanal de la siguiente semana será lo siguiente veremos en esta telenovela como fuertes decisiones cambian la vida de muchos Imelda al jugar la detective daño una relación Rogelio era la persona que debía de comunicarle a Paula lo que estaba pasando porque Rogelio es su esposo no Imelda Imelda no tenía nada que hacer y no tenía nada por qué decirle la verdad a Paula de una forma tan descarada Felipa le confesará a Melito su pareja que ella se siente muy triste porque ella no podrá ser mamá nunca y por esta razón fue que ella incendió la cuna ya que la cuna le trajo recuerdos de que ella quería ser madre en algún momento Melito le dice que si todo mundo se entera de esta realidad ella podría ser despedida y ella comienza a llorar porque no quiere perder su trabajo en esta telenovela Rogelio enfrentó a su espareja Erika y Erika le contó la realidad que ellos sí tienen un hijo Paula y Eva deciden mudarse esto será un respiro para Imelda el saber que nadie podrá sustituirla y que ahora ella se convertiría en la única nuera de la casa Paula decide tomar todas sus cosas y tomarse un tiempo para ella misma y para Eva y se van de la casa Erika al darse cuenta que Eva se alejó un poco de Rogelio le dice a Rogelio que tienen que vivir juntos por el bienestar de Lucas su hijo Erika quiere vivir junto a Rogelio pero consideró que Rogelio no va a aceptar esta falta de respeto en la otra parte de la historia Imelda y Fernando se mudarán juntos y ya por fin tendrán su nueva casa ahora en esta etapa Martina le va a decir a Fernando que ni se le ocurra tener hijos a esta altura ya que él tiene muchos gastos económicos y debería de pagarlos todos antes de tener hijos Martina le va a decir a todos los años